¿Por qué soy un caballero de color? Customize Play Cops host game ¿Lo voy a hostear tú o no? Yeah, my little friend Alright man It's nice Escape Simulator Un simulador de escape Con El boxeador de micrófono profesional De todos los tiempos Matías McGregor ¿Cómo estás? I'm so happy Te pegaste sendo derechazo Al micrófono ¿Por qué eres así siempre? Te pegaste sendo De derechazo Casi knockout Es que tengo depresión Yo también Vamos a jugar Escape Simulator el día de hoy Demoled Empezar Fierce Chamba Vamos a chambear ¿Cómo va Bonnie? Chambea, jala Tutorial, perfecto Perdón Esto es con depresión Esperando por las playas Dice que tenemos que esperar a la playa dice esta hueá Bien 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 Una uña Una a una Can move around Filted room Ok Nice ¿Abre una encina a movernos toda la hueá? Oh That's Good Oh que rico Pensé que iba a ser como más plasticoso ¿No? Está bastante Bastante bonito el juego Mmm Ok Ya Ahora acá la ponemos así Acá la ponemos así Oh está rico hueá Me gustó como es el movement de esto Yo lo hablo en español Me gustó como es el movimiento de esta hueá Los movimientos tanto como física como se guarda Me gusta todo Conchito Rotate the box and place Ah ok A ver Chucha La puedo tirar Ah mierda Me cuesta Ahí está Quería ser más autodidáctico 2 7 4 2 7 Uy Chucha Horacioso Perfecto No había nada No había nada Me cagaron Oh que rico Eso Soy la boya con cebolla ¿Te gustaron las físicas? Oh Conchito hueá Somos gigantes Somos gigantes Jajajajaj Que lindo hueá ¿Te ordenó a tu mamá para venir hoy día? ¿Te ordenó a tu mamá? ¿También muy presentable? Si ¿Te puedo ir pirulente? Que lo tenés sucio tan limpiecito esta va me la llevo esta es tu pieza ya me voy a prestar un juguete si mon yo quiero este y este y este y este y este también me lo quiero llevar me gustan mucho tus juguetes todos tus juguetes son muy lindos amigo mío mira este juguete me lo llevo yo no tengo crayones de estos así que me los voy a llevar también mira la lámpara también me gustó esta lámparita mira tiene más rotuladores para mi también ya que me va a dar más noticia para comprarme oh también tiene de estos que lindo amigo mío a ver ese oye ese me gustó también me lo puedo llevar oh está muy lindo todo me gusta mucho todo esto ya me voy no podía abrir la puerta me quiero ir con tus juguetes eh que voy a tener ya vamos a empezar a soltar las cositas mira tengo eso tengo eso tengo eso uy ese que se cayó espérate espérate atravesó ahí está ¿tenía un auto? sí pero déjame déjame tirar las cositas acá eh auto uy tengo el drogo de droguito ya voy a ordenar un poquito ya esta pelota los juguetes los vamos a dejar arriba de la mesa globo terráqueo este igual sería importante vamos a dejarlo aquí este también sería como un tipo instructivo vamos a dejarlo ahí este juguete este auto vamos a dejarlo ahí este puede que nos sirva cuidado muérete un poquito estoy muy cabezón y ahí está el auto toma a la derecha acá acá bajito eso uh qué lindo se lo voy a poner chucha no no ya ¿nos vamos? ¿nos podemos ir ya? oh se lo pusimos al auto qué rico sí 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 eso mato hueón mira tenemos tiempo hueón muévete 15 minutos muévete muévete tenemos tiempo esta almohada ya dejemos las cosas por un sector las que no funcionan para nada ya ya verá primero que nada necesitamos una tarjeta acá ahí está el basurero sí pero no hay nada acá tengo una batería esta la vamos a guardar tengo esta agua también la vamos a guardar esta es un gorro no tiene nada el gorro el gorro tiene una pieza en la parte baja eso es lo raro que pilla te leo no habla de la moon del jamun no 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 este qué no sé pero deja todo arriba lo que nos sirva para que no baje ya tengo un protocolo de emergencia oh empty ya tengo una llave ya y qué es lo que hice tu llave tengo una llave y un protocolo para emergencias a ver toma ¿te puede llegar a servir eso? déjalo el protocolo ¿esto qué? una taza pero la humedita dentro de la guaya ¿qué? suelta el protocolo ¿este? sí dámelo a ver dice terrestre power in the emergency department marked by un rayito símbolo dice power diverge system use delivery power sin endpoints ya ya tenemos ya mira tenemos que buscar la guaya con el símbolo del rayito y se supone que va a tener como una letra por lo que vi ¿no es cierto? ya dice fire de fluid loss of gravity ya dice depende en qué situación estemos vamos a tener que conectar distintas guaya design same system a b and c need to connect power put the level and keep the system ya acá acá abajo déjame ver mira ven este va a suponer que tenemos que sacar ya ven ya 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 córrete no esas son pistas sacas agua para arriba ya que dice ya déjame leer dice pull the levers to activate the system if everything was set to correctly the power and destroy the system with the activity en 5 segundos ya tenemos que tirar esta guaya dice para activar el sistema ya tira pull ya es que lea la instrucción toma y ahí se yo no tengo un español donde esta toma acá la dejo lea emelas tu pero dice que tenemos que cambiar mira por lo que entendí yo a ver si estoy muy equivocado tenemos que ver que problemas tenemos cachai por ejemplo la f de gravedad por ejemplo y así tenemos que girar la palanquita tenemos una hueá bien y después girar la la palanca y si está bueno se va a activar el verde una hueá así como acá está en español bueno donde lo cambiaste acá está chucha soy hueá nada yo criándome gringo ya pero en que estamos necesitamos identificar si estamos en inundación en Cuba estamos agar la ven ya ya pasame la tablita para ver qué onda para leerla bien ya encendido el sistema D necesita corriente inundación el sistema D necesita corriente pérdida de gravedad el sistema F necesita corriente al mismo tiempo los subsistemas los subsistemas A B y C tienen que estar conectados entonces tenéis que mover la hueá y la palanquita que esté que esté con la F en contacto con la F la A la B y la C la F la A la B y la C listo eso ya listo tenemos una ahora puede pasar cualquiera de las dos que sigue inundación o incendio sigamos acá nos podemos abrir autorice y eso ya lo hicimos acá mira hola capitán activate la Alexa ya espérate 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 no toquemos nada sin saber tenemos Loki Odín Thor Udín Thor tenemos Udín Odín tenemos dos cohetes tenemos tres pirulas con diferentes símbolos y con alas si voy a dejar si sale algo en la tablet a lo mejor cambio en la tablet la pequeña tablet no sale nada de eso activalo por orden no espérate 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 encontré nuevas cosas las tazas espérate tengo una batería igual tengo una batería ah pero se abrió esta ya bien ya tengo una nueva mira mira tengo otra tablet dice protocolo para abrir puertas de emergencia en caso de fallo en las puertas la nave cuenta con un mecanismo de emergencia para puertas MEP el MEP está a la izquierda de la puerta cada huerto mantiene una herramienta especial para abrirla yo tengo herramienta tengo harta herramienta el mecanismo puede tener los siguientes estados rojo naranja o verde ¿cuál tiene? rojo naranja verde rojo está bloqueado con rojo acá bloquet rojo rojo sí ya entonces rojo mal fundicionamiento el sensor MEP se necesita anulación consulte anexo A anexo A se puede se puede usar la computadora para activar la anulación en el software software de control de cuarto hay que usar el de la puerta ya a ver escuchamos ¿cómo me salgo de acá? con el escape ¿qué dice? te leo leo pásame la mejor a ver dice se puede usar la computadora para activar la anulación en el software de control de cuartos control de cuartos búscate algún numerito mira acá estamos en un triángulo invertido debe ser la pirula con el triángulo invertido no hay pirula con el triángulo invertido ¿qué más puede ser? estamos en un sol casi búscate alguna pista no eso ya está todo revisado los maletines que están en el piso igual están revisados está todo revisado pásame esa tablet como para leerla tengo harta cosas que pueden servir ese rojo habría el MPE necesario el control manual acceso acceso a anexo acceso a anexo a el pc puede utilizarse para activarse el control manual pulsar 5 veces el icono de la puerta del programa de control de la sala para que el protocolo se active no hay no hay ni un botón en la puerta por consulta en anexo a anexo a el pc puede utilizarse para activar el control manual pulsar 5 veces el icono de la puerta en el programa de control de la salida ya a la chucha no 1 2 3 4 5 hay que buscar el patrón 2 2 2 tenemos este 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 no este 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 no ya hay ya no 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 que te que te chucha que te pero hablo perro tenemos un odin se llama odin está durmiendo odin 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 durmiendo ya cuál otro que sigue cosmos espérate esa no tranquilo tiene algún número no a ver espérate ya odin eh eh cohete 7 ya odin cohete 7 odin cohete 7 pero púlsalo weón mmm odin cohete 7 odin cohete 7 ya está marcado ahorita no 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 ya 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 lo tengo listo dice pero no saca tu mano saca tu panza ahí ahí está estimado estimado operador stargazer en edward starship corp nos gustaría darle la bienvenida en este nuevo diseño de nave la revisión 23 hemos diseñado todo desde el principio los habitáculos están ahora solo un 23% más grandes el almohado de la nave está mejorando el interior estructural el sonido chasquillo metálico también salió algo activo y desactivo la cortina la puerta bloqueada activo esto el protocolo de emergencia si ya ver ya vamos a leer acá como hasta ahora sigue estando en rojo entonces el pc puede utilizarse para activar el control manual pulsa 5 veces el icono de la puerta en el programa de control de la sala para que el protocolo se active ya está activado entonces ahora se supone que ya está activado tenemos que pasar al siguiente protocolo el nvp está activado pero necesita más potencia establecelo con batería ya busca de dónde poner baterías porque tengo pero no sé dónde el protocolo a ver ah acá se podría hacer pues no no esto ya no va a servir ya no sirve 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 no hay que morir acá weón ay a ver no va a prenderle a luz la pista a ver pista ahhh ya 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 perdón pero tuve que usar una pista eh mira mati tu que le servía a esta wea ahí tiene herramienta mira hay que buscar weas que se abren con eso listo pasame una tengo un weón que le puedo poner una pila déjame tienes que colocarla acá man espérate chucha no me lo robí puh weón ponelo que weón eso me sigue esquizofrénico a ver como lo me saluda no me lo weón si hay un weón eh un, dos, tres, cuatro, cinco tampoco ay acá pila jugadona acá pila aaa media hora aunque a este weón también se le ponen pila puh weón se la saque el mono culiado ese feo oh y nos costó weón hagamos uno de cada tipo no sigamos con esto tan bueno bien